...en Gran Canaria, quiero recordar. Efectivamente. Pues primera bola para el equipo visitante. Ojos la juega el trío de tres falla. Rebote para Joey Adams. Aunque roba muy bien Riley. Segunda posesión para San Adrià. Belén Arrojo en la esquina. Intenta irse hacia adentro. Consigue anotar la alero de San Adrià. Qué gran movimiento de Belén Arrojo. Y dos primeros puntos para San Adrià. Vemos presionar a San Adrià mucho la salida de balón. Lo harán durante todo el partido seguramente. Es un equipo que defiende muchísimo y presiona mucho la bola. Después de tiro libre o canasta suelen hacer una zona presa. Penetró Pruc-Williams aunque al final acabó tocando San Adrià. Y contará con 11 segundos al Cáceres para completar la jugada. Va a sacar de fondo Pruc-Williams con Ester Montenegro. Esta para Carla Donascimento. Saca de nuevo para Pruc-Williams. Seis segundos Ester Montenegro de dos. Falla. Rebote para Riley. Que sale muy deprisa. Jugando por dentro para Coulibaly. Falla. Rebote para Carla Donascimento. Le duran muy poco las posesiones a San Adrià, ¿verdad? Sí. Un equipo que quiere jugar rápido. Un equipo joven. Corriendo. Más o menos como Cáceres. Tiene el mismo juego que Cáceres. Con mucho ritmo. Presionando la bola. Y a correr si puede. Ocho segundos. Le queda a Pruc-Williams. Presionada por dos jugadoras por Mireia Vila. Ahora Miriam Foraster. Tiene que jugar de dos. Falla. Rebote ofensivo para Ester Montenegro. Intenta hacer el reverso. Atabla. Falla. Rebote para Coulibaly. Riley. De nuevo corriendo al campo. Buena transición ofensiva. Intenta Riley de dos. Se le sale la bandeja. Rebote para la base de Alcáceres. Está abierta en la esquina. Pruc-Williams. Amágala con tirar. No lo consigue al final. Joy Adams. Anota Joy Adams. Los dos primeros puntos para Nissan Alcáceres. Yo creo que también habría que buscar a Ester Montenegro. Que puede ser superior ahí en el poste bajo a Coulibaly. Ya que tiene más peso. No más altura. Pero si tiene más peso. Y yo creo que puede hacer daño. Belén a rojo. Intenta penetrar. No lo consigue. Saca a Coulibaly. Coulibaly se revuelve. Y al final ha hecho falta dos más uno. Creo que sobre Ester Montenegro. Sí. La primera falta del partido. Yo creo que los dos equipos buscarán mucho el poste bajo. Porque están ligeramente cortas en ese puesto. Alcáceres por la marcha de Sheila Cooper. Todavía no ha fichado. No sabemos si lo harán. Y Resingerova que no ha venido por parte de San Adrián. El Coulibaly si completa el dos más uno. Pues lo anota. Dos cinco. Sigue por delante el equipo catalán. Presionan otra vez. Una zona 2-1-2. Pero el pase largo de Carla de Nascimento. Llegó al final para Miriam Foraster. Que no quiso penetrar. Un poco raro. Parece que está... Bueno, hemos buscado también a Joy en el poste bajo. Más que a Miriam. Ahora sí que ha quedado todo Foraster. 4-5. Nos pasan... Estamos acercándonos a los dos minutos y medio del primer cuarto. Juega Riley. Riley por fuera para Belén Garrojo. Nuevo Riley de 3. Falla. Rebote para Brooke Williams. Brooke Williams le hace falta a Andrea Riley. La primera de San Adrián. Riley, que aunque se haya tirado esa mandarina ahora mismo, no tiene un mal porcentaje en tiros de 3. Un 34%, que no está nada mal. 11 con dos puntos por partido. Buena jugadora. Juega Brooke Williams. A Miriam Foraster casi se le escapa la bola. Lo recuperó Joy Adams. Carla de Nascimento de 3. Falla. Rebote para Miriam Foraster. No. Se lo quedó al final Vilá. Vilá corriendo. Quiere jugar el mano a mano con Belén. Arrojo. Arrojo. Juega por fuera. Y anota. Cristina Hurtado. Y vuelven a presionar. Presiona en toda la pista. Montenegro con Brooke Williams. Está debajo de la dominión Foraster. Pero Brooke Williams se la juega a ella. Y qué gran movimiento de Brooke Williams. Para irse hacia la canasta y seguir anotando. Alcáceres. Muy buen trabajo de Alcáceres. Saliendo de la presión con pase. Mejor que con bote. Y muy buen uno contra uno de Brooke. Riley se ha quedado sin bote. Tiene que sacar por fuera. Al final roba Brooke Williams. Que ha intentado parar Mireia Vilá. Y al final le saca la falta. Falta de Mireia Vilá. Que decía que había tocado bola. Pero le pitaron la falta. El público ahí pidió antideportiva. Bueno. Bueno, estaba por delante Vilá, yo creo. Sí. Y tampoco ha querido, no sé, hacer la falta. Yo creo que ha querido buscar balón. Y el árbitro ha pitado falta y ya está. Carla de Nascimento. Brooke Williams. Tiene tiro. Al final saca por fuera para Miriam Foraster. Postea Foraster. Saca por fuera para Carla de Nascimento. Está con Esther Montenegro. Ahí es donde tiene que jugar Esther. Esther Montenegro casi pierde la bola. Al final le pone bloqueo bien a Carla. Está para Williams. Falla. El rebote ofensivo de nuevo para Alcáceres. Brooke Williams. 10 segundos. Saca por fuera para Miriam Foraster. De tres. De Miriam Foraster. Se coloca Nissan Alcáceres. Extremadura por primera vez. Por delante en el marcador. Y ahora bola para Sanadria. Muy bien. Juega bloqueo directo lateral con Brooke y Miriam. Que ya vemos cómo se puede parecer un poquito a Alexis. Pero bastante más generosa que la anterior jugadora americana. Con menos puntos en sus manos también. Con menos puntos eso es. Pero es bastante más generosa. Bullyval y de dos. Al final va a jugar Esther Montenegro. Con calma. Juega con Carla de Nascimento. Ahora penetrando. A punto de robar Belén a rojo. Y al final lo va a conseguir Riley. Muy activa. Segundo robo de la base americana en el partido. Con ahora Belén a rojo totalmente liberada. Se quedó corto el tiro. Y va a ser rebote para Alcáceres. Tocó ahí Cristina Hurtado. Posesiones cortísimas de Sanadria. ¿Verdad? Yo creo que las últimas cinco posesiones. Otro robo. Otro robo de Riley. Y al contrato ha quedado correr. Intenta se enfrenta a Carla de Nascimento. Saca la bandeja. No. Pero está ahí Kuli Bali. Es un actor recogiendo todos los rebotes. Y consigue anotar. 9-11. Sigue ganando Sanadria. Esther Montenegro. Intenta ver con quién se puede apoyar. Con Brooke Williams. Brooke Williams. Intenta que pase un poquito el tiempo. 10 segundos le quedan. Falla al final. Estuvo a punto de robar Mireia Vila. Pitó pie finalmente. Yo no lo veis desde aquí muy bien. Pero bueno. 14 segundos otra vez. Necesitados. Está Alcáceres. Intentando. Le cuesta armar la jugada ¿verdad? Sí. Conseguir tiros liberados. La presión de Sanadria le está quitando muchos segundos de posesión y una vez llegan, pasan de campo, lo normal es que la tenga Esther porque ya la hemos visto subir la bala un par de veces y entre que le llega la bola a Carla, marca jugada y tal, están perdiendo muchos segundos. Y poco poste bajo, ¿eh? Ahí hemos visto que la ha perdido Miriam Jolasté. Se nota la baja un poquito de Sheila Cooper quizás. Sí, hombre. Ahora tenemos bastantes menos puntos en el poste bajo y no tenemos, por así decir, una referencia interior clara. Vemos que ha salido Laura Peña en lugar de Riley. En la que tiene ahora la bola en sus manos. Juega para Aguilar. Aguilar para Koulibaly. Koulibaly no encuentra a nadie. Al final se lo va a jugar ella. La pivo de Malí. En esa posición no preocupa Koulibaly. Ya en el semicírculo y dentro ahí de la zona ya es más peligrosa. Lo tenía que jugar, se la estaba liberada. Qué gran robo, a punto estuvo otra vez Vila. Muy activa. Al final se la juega Forasté. Tiro de Forasté, dos puntitos más. Para empatar el partido a once. Ese es el tiro de Miriam. Está ahí a seis metros. Si la flota ni le dejan distancia se tiene que levantar. Empate a once cuando quedan 3'49. Belén a rojo, triple de Belén a rojo. Empieza a calentar la muñeca. Y pone por más tres para su equipo. Juega Bruce Williams. Vemos que va a salir Laura Quevedo. Yo creo que lo hará por Joy. Joy Adams. Intentó sacar el tiro. No lo consiguió. Hubo haber falta de Vila. No lo considerábamos así. Sonó, la oímos desde aquí. Sonó un poquito, la verdad que sí. Laura Peña. Rebote para Belén a rojo. A rojo con Koulibaly. Y al final le saca la falta de tiro. A Miriam Forasté. La primera de Forasté. Y la segunda de Alcáceres en este cuarto. Y ahí vemos entrada Laura. Otra falta sobre Koulibaly. Sí, Koulibaly recibe muchas faltas ahí debajo del aro. Es una jugadora que va muchísimo al rebote. Y claro, al ser tan grande, pues... La jugadora no le queda otro remedio. Pues falló esta vez el tiro libre. Mariam Koulibaly. Pivot de Mali. El segundo sí que lo anota. Para poner el más cuatro. Once, quince. Carla de Nascimento. Presión ahora después de tiro libre otra vez. Saltando al dos contra uno en las bandas. A punto estuvo de robar. Elena López que también ha salido. Moviendo banquillo. Fabián Tellez. Falló Carla de Nascimento. Y sale corriendo Laura Peña. Laura Peña abre para Belén Arrojo. Ahora se apoya en Laura. Cristina Collado, perdón. El triple no tocó ni aro. Hay que tener un poquito más de cuidado ahí con Belén Arrojo. Y no dejarle tanta distancia. Quizás se haya confundido ahora Laura en pasarle el bloqueo por cuarto hombre. No lo sé. A lo mejor está así entrenado. Laura que veo a punto de perder la bola. Pero se rehace Bruce Williams. Intenta individualidad. No lo consigue. Rebote para Laura Quevedo. No. Para quién? Al final para Esther Montenegro. Y anota. Y ojito que se ha hecho daño. Marian Puli Bali. Vamos a ver si se recupera. Está preparada no es tanta creo Marta Claret. Sí. El cuádricep de la rodilla. Bueno de la pierna derecha parece ser. Pues un contratiempo importante. El que se notaría. Quizás haya sido un bocadillo o algo de eso. Esperemos que no sea nada. ¿Se ha sido con Laura Quevedo o con Foraster? Yo creo que ha sido con Laura. Que bueno. Ya hemos visto que va a intentar ir al rebote ofensivo y defensivo siempre. Y bueno. Ahora parece que se ha llevado por delante a Koulibaly. Esperemos que no tenga nada. Que va a tener que ser sustituida. Sí. Por Marta Claret. Una jugadora de rotación. Trece minutos. Viene haciendo por partido. No puede apoyar. Sí. La pierna derecha se le ve un poquito coja. Aplausos. De la grada del Macayo. No lo hemos visto muy bien. A lo mejor es que se le ha ido un poco la rodilla o el tobillo. Esperemos que solo haya sido el golpe. Pero no lo hemos podido ver muy bien. Vemos que sea solo eso. Pero desde luego. Con la baja de Rey Sindiroba. Ahora Koulibaly. Koulibaly va a ser muy importante esta baja de nuevo para Sanadero. Además Koulibaly que estaba haciéndolo realmente bien. Ahora cuando se actualice la estadística. Vamos a ver cuánto llevaba exactamente. Sí. Si ya antes decíamos que había que buscar el poste bajo. Porque estaban un poco cortas. Tanto ellas como nosotras. Pues ahora más todavía. Lleva a siete puntos y dos rebotes. O sea, no está nada mal. No falta recibida. Pues gran movimiento. Ahí de Giovanna Kovacevic. Pero no consiguió anotar. Juega Brooke Williams. Está al lado de nacimiento para Laura Quevedo. Laura Quevedo. Saca por fuera para Estel Montenegro del tres. Se queda corto. Y rebote para Elena López. Elena López. Movimiento muy rápido hacia adentro. Saca por fuera para Laura Peña. Esta para Marta Claret. Claret con Belén a rojo. Por fuera de nuevo para Elena López. Que se quedó corto en el tiro. Últimamente me gustan mucho los tiros esos de Ester. Pero quizás hoy deba jugar un poquito más en el poste bajo. Pero si está sola, sí es verdad que se los tiene que tirar. Ester tiene... Eso es. Ayudan mucho en el lado de ayuda. Sí. Y bien. Gran movimiento de Brooke Williams, pero falla. Que se equivocó ahí Marta Claret. Y saldrá Elena. Seguramente por Brooke. Un descansito. Saldrá. Vamos a ver. Elena Correra es por Brooke Williams. Sí, señor. ¿Y qué? Nada. A mí me da la atención el quinteto que tiene ahora Saladría. Con lo joven que es. Qué soltura tienen para mover la bola por toda la pista. Con una velocidad impresionante. Además, llevarán jugando... Si todas son de cantera, llevarán jugando juntas 10 años. Entonces se conocerán a la perfección. Elena López. Juega con Kovacevic. Otra vez para López cambiando la bola de lado. López. Muy bien para Marta Claret. Qué gran pica en pop. Qué triplazo de Marta Claret. Tres puntitos más para Saladría. Que se coloca 13-18 cuando entramos en el último minuto del primer cuarto. Elena Corrales con Ester Montenegro. Llegó a punto de perder la bola. Gran presión de Saladría. Muy, muy buena presión de Saladría. Quitándole casi 8-10 segundos en la posición al Cáceres. Montenegro por dentro para Foraster. Anotación de Foraster. Para el 15-18. Quedan 31 segundos. Puede gozar de otra posesión más Nissan al Cáceres. Sobre todo si ahora Sanadría juega otra vez rápido. Juega Laura Peña. Roba a Laura Quevedo. Quevedo intenta irse hacia adentro. Una jugada solo. Elena Corrales con Quevedo de nuevo. 14 segundos. Juega Laura Quevedo. Cambia la bola de lado para... Elena Corrales. Triple. No, de dos. Elena Corrales. Y se ha cogido toda la posesión. Se acaba el primer cuarto. Al final lo han dado de tres, creo. Sí, lo han dado de tres. Yo creo que lo han dado de tres. Y bueno, Alcáceres remontando esa ventaja que había confiado Sanadría. Que parece que le ha pesado un poquito la baja de Koulibaly. Sobre todo en el rebote. Se le ve un poco pequeño ahora el equipo catalán. Ha servido para que consiga acercarse al marcador. Alcáceres a pesar de que está muy bien Sanadría desde la línea de 6.75, ¿verdad? Sí. Ya hemos visto cómo ha salido Claret. Que a pesar de jugar de cuatro. Se puede decir que la nueva posición está del baloncesto moderno. Esa cuatro abierta que puede tirar de fuera sin ningún tipo de problema. Y ahí es cuando Miriam le tiene que llegar un poquito a los tiros. A la ayuda. Por parte de Alcáceres la verdad es que difícil destacar a alguien solamente, ¿no? Sí, un juego quizás más colectivo que veníamos viendo a principios de temporada. Miriam Forastea aprovechando sus minutos. Sí, Miriam, vamos. Ya el año pasado cuando jugó y tuvo varios minutos, pues lo hizo genial. De hecho, creo recordar que en el partido que les metió en la Copa de la Reina. Contra Grefgola. Sí, contra Grefgola allí. Y hizo 20 y pico de valoración, yo creo. Efectivamente. Y gracias a ello se ganó el partido. Que es cuando se lesionó Carla del brazo. Ahora está en siete puntos, dos rebotes, seis de valoración por la falta personal que ha cometido. Pero bueno, buen partido. Es la más valorada de Nissan Alcáceres. Por parte de San Adrián estaba siendo Koulibaly. O con esos ocho puntos al final. Detrás de ella, pues Belén Arrojo, la jugadora nacional. Sí, a Koulibaly la vemos ahora haciendo una serie de estiramientos con su fisio en el banquillo. No sabremos si jugará o no. Pero bueno, ante eso, pues hay que intentar buscar el poste bajo con Esther o con Miriam, como sea. Y San Adrián puede intentar buscar una referencia clara, quizás como Belén Arrojo, veremos a ver. Sí. O Riley, Riley estaba muy atenta. Riley y sobre todo jugar, intentar rebotear, defender y correr. Porque ahora sin Koulibaly no tienen referencia interior. Pues Riley no ha vuelto a jugar desde esos tres robos que ha hecho. Vemos que sigue Laura Peña. Que sigue el viejo quinteto que acabó el primer cuarto por parte de San Adrián y también por parte de Alcáceres. Ya no solo es la cantidad de... Campo atrás. Ya no solo es la cantidad de bolas que roben, sino la inseguridad y el tiempo que gasta Alcáceres es enorme. Jugaba de patio de colegio, ¿no? Sacando desde donde ha sacado y que Esther Montenegro cometa campo atrás, saltando la bola. Cogió el balón en el campo de ataque y sin querer se pasó al campo. Inevitablemente se pasó al campo de defensa. Elena López. Mano a mano con Marta Claret. Está con Laura Peña. Laura Peña intenta crear hueco. Qué gran pica en pos con Kovacevic. Y al final mete dos puntitos. La Montenebrino. Esther Montenegro con Miriam Foraster. Con pase todo es más fácil. Está con Elena Corrales. Nuevo para Foraster. Laura Quevedo. Buscará por dentro a Esther. Laura la está mirando, lo está intentando, pero no es capaz de darse. Siete segundos. A tabla. Ganastón de Laura Quevedo. Muy bien. Para el empate a 20. Vuelve a jugar Laura Peña. Ahora Kovacevic. Está con Elena López para Laura Peña. Peña intentó anotar, no lo consigue. A intentar correr, venga. Un poquito atascado. Era buena defensa de Alcáceres. No era un mal tiro tampoco, pero está bastante bien jugado por parte de San Adrián. Pero la defensa, posiblemente una de las mejores del partido hasta ahora. Ahora buen movimiento de Miriam Foraster en el poste, pero sin fortuna. Vuelve a subir la bala Marta Claret. Con Laura Peña. Laura Peña por fuera, otra vez el pop para Claret. Se quedó cortito el triple. Estamos teniendo problemas ahí en el bloqueo con Claret, ya que la está defendiendo Ester. Y Ester está acostumbrada a defender a una grande que haga pick and roll. Y ahora con Claret, que es una 4 abierto, pues haciendo pick and pop, a Ester le cuesta mucho llegar a puntear de los tiros. Bueno, pues hubo falta de Laura Quevedo sobre Mireia Avilá, que fue la que cogió el rebote ofensivo y la que tirará esos tiros libres. Primer descanso para Miriam del partido. Y sale Joy, que jugará de 4 seguramente. Aprovechando, bueno, se enfrentará. Claret mide 1'84. Puede estar ahí el duelo. No, pero bueno, ahora intentaremos ver si Joy la intenta recibir, no en el poste bajo, y jugar a Claret. Bueno, sí, a Claret fuera, que es una clara superioridad. Está al lado de Nascimento, le quedan 6 segundos a Alcáceres, Elena Corrales, 5, Ester Montenegro. O sea, tiene que jugar a final Elena Corrales de 3, triple de Elena Corrales. Segundo, 2 de 2 de Elena Corrales. Para poner por delante al Alcáceres otra vez en el partido. Sí, ya metió uno, otro a pase de Carla y ahora 2 de 2. Una faceta que no la vemos muy acostumbrada, claro. Ojito a Claret, a punto de volver el triple. Laura Peña se ha caído, ahora corre Alcáceres. Juega Corrales. Corrales no puede asociarse con nadie. Juega al final con Montenegro, en el poste alto. Con Laura Quevedo, no, al final Forastero. Ahí es donde Joy hace daño y puede atacar a Claret sin problema. Y al final no consigue nada. Se le ha quedado Laura Peña esa bola. Laura Peña con Claret, está para Kovacic y pie. Pie de Joy, sí. Va a volver a Andrea Reilly. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Arroba Sentir Cáceres TV, para que le damos sus comentarios del partido. A ver qué se está pareciendo. Bueno, Alcáceres se pone en zona 2-3. A ver qué tal le va la defensa. A ver qué tal. Bueno, Reilly de 3, falla. Gran rebote. A punto estuvo Mireia Vila de conseguirlo. Eso es lo más doble de la zona. Al no tener una referencia, como en la defensa individual, de a quién cerrar el rebote, pueden suceder estas cosas. Le vemos a Vila muy activa en el rebote ofensivo. Ojito, que se va a quedar sin 5 segundos. Al final forzaron un saque complicado. Y robó Joy Adams. Joy Adams que no se consigue asociar con nadie. Se quedó Carlos de Nacimiento en la esquina. Se equivocó Joy. Hay que mirar, ¿no? Sí, o mirar antes, o una vez haya sobrepasado la línea de tiro libre, ya te tienes que ir al aro fuerte. Porque si no, lo normal es que si debajo del aro intentes buscar un pase, ya la pierdas. Bueno, habido sexta pérdida del Alcáceres en este partido. Sí, está teniendo problemas. Se está dando los números preocupantes. Kovacic, mano a mano con Andrea Reilly. A punto está de perderlo. Pero lo salva. Le quedan 2 segundos a Reilly. Se la juega de 3. A punto estuvo del hotel, pero no. Y no tocó aro, así que se agotó la posesión. Otra vez Reilly con problemas en el tiro de 3. Joy Adams. Subiendo la bola. Palero de Alcáceres. Que ha agarrado en asiento. A punto Reilly. Tocó la bola. Ahora Joy al jugar de 4. Tiene más facilidad contra Claret de subir la bola sin tener problemas de perderla. Hoy hay tiempo muerto solicitado por Jacinto Carvajal. El equipo local que parece que ahora está por delante. Sigue viendo al equipo un poco atascado, ¿no? Sí, solo ha anotado 5 puntos en este cuarto. Es verdad que San Adrián solo ha anotado 3. Pero algo no le está gustando a Jacinto y ha pedido el tiempo muerto. Pero quizás viendo que puede tener esas ventajas por dentro, están cometiendo muchas pérdidas, muchas imprecisiones a la hora de elaborar la jugada, sobre todo en los últimos segundos. A la hora de penetrar a canasta y demás. Si ya nuestro juego de correr te obliga a hacer pérdidas, pues si a eso le sumas la defensa y la presión de San Adrián, pues 6 pérdidas son bastantes. Superar a Riley también es complicado, es muy activa. Sí, superar a Riley y antes con Koulibaly, que es una grande, que puede apretar también y ocupa mucho espacio, causa muchos problemas al Cáceres. Ha tenido que fastidiar mucho los planes a Fabián Tellez la adhesión de Koulibaly, porque es que Kovácevic venía jugando 10 minutos por partido y Marta Claret 13 minutos por partido. O sea, es que dependía bastante de Resingerova y Koulibaly. Sí, ahora sin ninguna de las dos, no sabemos si Koulibaly volverá a jugar o no, pero ahora el segundo equipo, por así decirlo, la segunda referencia interior, va a tener que dar minutos de calidad para poder sacar este partido. Carla Donascimento va a ser la encarga de sacar de banda. Jugará con Laura Quevedo, que ha vuelto a la cancha. Para Joey Adams, Carla Donascimento, para Esther Montenegro. Montenegro le quedan 6 segundos, se la va a jugar ella. Falla, rebote para Elena Corrales. Y al final esa bola se la va a quedar Sanadría. Va a jugar Rayleigh. Andrea Rayleigh se para. Marca jugada, intenta irse hacia adentro, va a jugar con Elena López. Elena López, 11 segundos para Sanadría. Se la juega Elena López, falla. Rebote para Kovácevic. Kovácevic para Rayleigh. Rayleigh bloqueo. Intenta penetrar, saca la falta y a punto está incluso del 2 más 1. Falta de Elena Corrales, creo. Buena falta de Elena porque posiblemente, si no la hacía Elena, la hacía Esther. Y yo creo que era la segunda de Esther. Por suerte no consiguió el 2 más 1. Si hubiese sido la segunda falta de Esther Montenegro. Y es la segunda de Alcáceres en este segundo cuarto. Sanadría todavía no ha gastado ninguna. Y vemos que... Entra Silvia. Entra Silvia Romero. Más o menos como le pasa a Sanadría. Las jugadoras que en teoría no tenían un papel importante en las últimas jornadas y en principio de temporada. Pues ahora con las bajas va a tener que sumar minutos y tener minutos de calidad. La Seú jugó 14 minutos, si no me equivoco. Silvia Romero. Está ganando minutos poco a poco a raíz de las necesidades que tiene Jacinto Carvajal. Andrea Rayleigh metió los dos tiros libres. Tiro libre, presión otra vez y bien con pase. Toda vez empate a 23. Nos va a quedar poco más de... Y Carla que todavía yo creo que no ha descansado en todo el partido. Yo creo que lleva 15 minutos seguidos. Martín no ha salido para nada todavía. Ojito, 6 segundos. Le quedan a Joey Adams. Saca por fuera para Laura Quevedo. 3 segundos. De 2, Quevedo. Anota Laura Quevedo. La subcampeona olímpica. Eso lo hace fenomenal Laura. Si ve que no puede tirar de 3. Se va de su defensora y... A 5 metros, tiro en suspensión. Es mortal a esa distancia Laura Quevedo. Si antes lo decimos, Mariona se prepara para salir. Ahora le falta ritmo un poquito a San Adrián. Y ha habido falta ahí de Mireia Vila. Y es la segunda. Muy bien, Silvia. Falta en ataque. Falta de Mireia Vila. Que veremos a ver si se marcha al banquillo. No. Va a seguir jugando. Bueno, y Mariona contra el equipo de subida. Sí, sí. Tuvo... Desde que era... Vamos, una cría hasta junior de segundo en ese equipo. Bueno, y jugó yo creo que en Liga Femenina 2 con San Adrián también. O sea que, fíjate. La verdad que tal se le damos a esos equipos. Sentimientos encontrados. Falleó el triple de Bruce Williams. Pero rebote para Joey Adams. Esta con Silvia Romero. Mano a mano con Mariona Martín. Le quedan 8 segundos. Le saca la falta a Andrea Riley. Segunda también de Andrea Riley. Falta importante. Las cuatro faltas que ha hecho San Adrián. Las han hecho dos jugadoras. Andrea Riley y Nerey Avila. Pues segunda de Riley. Falta importante y la mantiene en pista su entrenador. Hay movimientos. Han vuelto a pista a Cristina Hurtado. Y entra por primera vez. Y Sierra Llobe. Sí, también. Jovert y Claret que la vimos aquí en la fase de ascenso. La fase de ascenso. Aquí en el Macayo. Y de hecho nos ganaron en el primer partido. El único que perdió. El único que perdimos, el primero. Y luego, por suerte, ascendimos. Mariona Martín sola en la esquina. Pero falla. Y el rebote se lo queda. Belén a Rojo que ha vuelto a pista. Que hacía tiempo que no la veíamos por aquí. Le saca la falta. Cristina Hurtado. Una penasa falta. Porque había presionado muy bien la salida de balón al Cáceres. Y se le habían dado a su ala pivos para subir la bola. Frente a Brook. Y podía haber hecho ocho segundos perfectamente. A Rojo que la vemos físicamente parecida a Laura Quevedo. Sí. Ahora por fuera. Andrea Riley subiendo la bola. Ahora marcando mucho, un ritmo mucho más bajo San Adrià. Ha habido falta ahí. Vamos a ver de quién. De Silvia Romero. Pues la primera. Y es la tercera de Alcáceres en este cuarto. Y se coloca en zona otra vez. O sea que de fondo, zona parece de Alcáceres. Venga, Rojo juega muy bien con Cristina Hurtado. Que intenta anotarlo. Consigue. Debajo de aro. Cristina Hurtado. Y perdón, era la cuarta de Alcáceres. Así que ya está en bonus. No puede seguir gastando. Sí, la siguiente es en a tiros libres. Qué gran movimiento de Brook Williams. Y a punto de estar incluso de sacar el 2 más 1. Bueno, vamos a ver de quién ha sido la falta. Falta personal de Cristina Hurtado. Pues de Cristina Hurtado. La primera que comete. La ala pivot. Un cuarto con muy poca anotación. Y vemos que entra Koulibaly otra vez. Sí, recuperada quizás. Sí, esto, bueno. Malas noticias para Alcáceres, por así decirlo. Buenas para San Adrià. Vaya además el tiro libre de Brook Williams. San Adrià, veremos a ver cómo está físicamente Koulibaly. Si está al 100% y sigue haciendo de las suyas en la zona, como lo había hecho al principio del primer cuarto. Bueno, Andrea Raeli. 26-25, gana por un puntito San Adrià. Raeli se ha comido a todo Alcáceres prácticamente. Impresionante. Y se ha hecho daño Mariona Martín. Mariona, tobillo izquierdo parece ser que se lo ha torcido. Pues falta de ello, eh. Y quizás a lo mejor no pueda seguir. Vamos a ver. Sí, bueno, se levanta ella sola. Ha ido Cristina Hurtado a asistirla. A ver si al final puede seguir Mariona Martín. Pero yo creo que no va a poder seguir, o al menos ahora mismo. Quizás después... Pues ha accidentado la primera parte de este partido. Sí, esperemos que ocurra lo mismo que ha pasado con Koulibaly, que solo haya sido un susto, un golpe y pueda entrar después Mariona otra vez. Va a entrar en su lugar Carla de Nascimento otra vez. Y sacará de banda Brooke Williams. Tras esa falta recordemos de Cristina Hurtado. Mala suerte, solo ha podido estar dos minutos en pista y otra vez Carla para adentro. Joy Adams con Silvia Romero. Está para Laura Quevedo. Laura Quevedo para Joy Adams en el poste alto penetrando, a punto de robar. No. Se la queda Brooke Williams. Se la nota Brooke Williams. Por dentro para poner el más tres. Quedan tres y medio para llegar al descanso. Juega Andrea Riley. Riley ya buscando a Koulibaly, pero está Silvia Romero sellando bien la zona. Koulibaly se hace un hueco y anota con gran calidad. Demasiado fácil ahí yéndose por el centro y no había ayuda y muy sola. Vemos que va a salir otra vez Miriam, posiblemente por Silvia, para defender a Koulibaly. Por eso la diferencia de centímetros, ¿verdad? Sí, se nota mucho. Carla de Nascimento a punto está de robar Juved. Saca por fuera para Williams. Le quedan cinco segundos. Se la juega al final Williams. Falla a pesar del gran crossover. Pero rebote para Joy Adams. Saca por fuera para Laura Quevedo. Buen tiro de Laura. Falla. Está bien tirado. Y a punto está recuperado al Cáceres. Pero al final se lo queda San Adrián. A pesar de las protestas del público. Lo que dicen los árbitros. Va a misa. Efectivamente entra Foraster por Silvia Romero. Y juega de nuevo posesión para San Adrián. Los dos equipos ya en bonus. Cae Laura Quevedo ante Belén Arrojo. Se queda sola Cristina Hurtado y le saca la falta a Laura Quevedo. Que pecó un poquito ahí de ansiosa para recuperar la posición. Sí. Venía un poco enfada. Venía un poco enfada de la jugada anterior. Bueno, de la jugada del bloqueo anterior que le pusieron. Que consideró que era falta y no se la pitaron. Y luego se levantó. Y yo creo que está bien pitada esa falta. Van a dar este el Montenegro. Me imagino que por Laura Quevedo. Vamos a verlo ahora. Anota el primer tiro Cristina Hurtado. Sí, yo creo que será por Laura que lleva ya más de 10 minutos seguidos en pista. Y vuelve a anotar Cristina Hurtado. Y efectivamente Laura se va afuera. Y otra vez presiona San Adrià después de tiro libre con una grande que intentará saltar al 2 contra 1. Está al lado de Nascimento. Aguanta casi 3 cuadras de San Adrià en la pista hasta que no consiguen pasar de medio campo. No recupera la posición entera en su campo. Sí, sí, sí. Claro. Además con una grande que ocupa mucho más espacio. A Carla se le hace muy difícil ver los pases. Esther Montenegro. Se saca el tiro. Gran tapón de Belén a rojo. Joy Adams intenta hacer... Perdón. Bruce Williams saca la falta al final. La reconoce Koulibaly. La reconoce. Marian Koulibaly la primera y serán tiros para Bruce Williams para veremos si empatar o poner por delante a su equipo o nada, si falla los dos tiros libres. Un cuarto con poquita anotación por ahora. El primero lo anota. Bruce Williams va a poner de empate a 29 y el segundo también. Y va a haber tiempo muerto, creo, esta vez solicitado por Fabián Tellez. Bueno, un partido que se puede ir a pocos puntos y yo creo que esto le puede convenir más al Cáceres que a San Adrián, ya que en los últimos partidos, ahora mismo no sé la media, no sé si tú la sabes, la media de puntos de Alcáceres. Alcáceres 69 puntos más o menos, 69, algo. Eso sí, en los últimos cinco partidos viene promediendo 57. Claro, un partido a pocos puntos le puede convenir al Cáceres. En la Seu se quedaron en 39. Sí, es un partido para olvidar por parte de Alcáceres, igual que el de Lernica, que 70-39 creo que fue. Bueno, eso, pasado, pasado está y ahora a intentar salir de ese bache que tiene Alcáceres. San Adrián, por su parte, viene a ganar a Promete, aunque si vemos la racha de los últimos cinco partidos solo cuenta con una victoria más que Alcáceres, que es cierto que este inicio de segunda vuelta no se le está dando muy bien. Tampoco se le dio bien las últimas jornadas contra IDK, donde ocurrieron muchos desastres. IDK, Lernica, fueron partidos para olvidar totalmente. Sí, Alcáceres ahora ha tenido problemas tanto de idas y venidas de jugadoras, se les ha ido a sus dos referentes en ataque y ha tenido que meter rapidísimo en dinámica a Laura Quevedo y a Brooke. Entonces, es normal que al principio se vayan peor las cosas. Vuelve a renovarse el encuentro. Y una zona ahora, 3-2 parece ser. Sí. Con Belén a rojo. A rojo por dentro para Coulibaly. Presionada por Estel Montenegro. Se ha quedado sin bote. Se acaba por fuera para Rayleigh. Le quedan ocho segundos. Belén a rojo. Falla. Se lo va a quedar al final. Pues Jovet. Y con Rayleigh de nuevo reinicia jugada San Adrián. Al final se crea el tiro. Rayleigh, otro rebote para Jovet. Y gran anotación para volver a poner Isiard Jovet por delante a su equipo en el marcador. Miriam Forasté. Gran canasta ahora. Ganando la línea de fondo. 32-31. Gana el Cáceres todavía. Buen movimiento de Forasté, ¿verdad? Sí, parecía que la iba a perder Brooke en la salida de presión. Pero se la consiguió ver a Miriam. Y muy buen movimiento por línea de fondo de Miriam. Cristina Hurtado robó. Muy bien, Brooke Williams. Brooke Williams con Carla Donastimento. Está por dentro para Esther Montenegro. Hay que jugarle ahí. Montenegro por fuera para Williams. 12 segundos de posesión. Va a buscar el bloqueo con Montenegro. Intentó buscar la continuación con Bote. Al final saca por fuera para Joey Adams. Montenegro por dentro. Ganota. Y tiempo muerto. Vamos a ver solicitado por quién. Yo creo que ahora ha sido Fabián Tellez. Efectivamente, Fabián Tellez. Sí, Fabián Tellez. Porque quedan 44 segundos para llegar al descanso. Y gana el Cáceres 34-31. Jugada con un poco de fortuna. El Cáceres que parecía que iba a perder la bola a Joey al pase de Carla. Y le cayó en las manos a Esther. Y debajo de la cosa. Y ahí no tiene ningún problema para anotar las pibos canarias. Vemos a Mariona ahí haciendo ejercicios con su fisio. A ver si puede volver a pista o no. Ha sido un poquito el tobillo, ¿no? Sí, tobillo izquierdo. Sí, lo hemos visto tirar en el suelo agarrándose el tobillo. Y esperemos que pueda volver pronto a la pista. La que no ha tenido ningún problema para volver es Kulibaly. La verdad es que se la ve muy activa. No, se le ve activa. A la hora de presionar en el poste bajo. Esperándose ir a sus tiros. Y bueno, la zona de Alcáceres ha provocado un tiro liberado de Belén a Rojo. Que ha concedido ya demasiados, ¿no? Sí. No está anotando mucho desde fuera. Yo creo que ese es el juego que está pretendiendo Alcáceres. Forzar un poco los tiros exteriores de San Adrián. Y por ahora les está saliendo bien. Recordamos el 0-2 de Rayleigh. A Rojo ha metido. Pero yo creo que está bien defendido por parte de Alcáceres. Y bueno, 31 puntos. Está en 2-14 San Adrián. 14,3%. Está bastante bien. Por parte de Alcáceres, 30. 3-10. Bueno, yo creo que Mariona va a poder volver a la pista en cuanto su entrenador estime oportuno. Recordamos que los dos equipos están en bonus. No pueden gastar más faltas. Y bueno, le queda un tiempo muerto a Jacinto Carvajal. Veremos si lo usa después de esta. Guay, San Adrián. Y si hay Llobet. Llobet con Rayleigh. Rayleigh. Se crea otra vez el tiro. ¡Anota Rayleigh! Pues hemos hablado de los porcentajes de San Adrián. Y nos ha callado la boca. Sí. Andrea Rayleigh. Bueno, está en su porcentaje. 34 lleva. Ahora lleva a 0-2. Ahora 1-3. Y 33% de acierto. Para empatar el partido. 34 puntos. Ambos equipos 25 segundos. Tiempo muerto de Jacinto Carvajal. Y bueno, vamos a ver cómo se... Me imagino que lo jugará hasta el final lo máximo posible, ¿no? Sí, lo jugará hasta el final seguro. Ahí hemos visto el triple Rayleigh. Se equivocó Miriam en esa defensa. Tenía que haber cambiado el bloqueo. Eso decía Jacinto. Bueno, buen bloqueo también de Hurtado. De Cristina Hurtado. Buen bloqueo, pero Miriam tenía que haber apretado un poquito más. Sobre todo contra Rayleigh, que lleva un 34%. Hoy no estaba muy acertada, pero es una jugadora que puede tirar y puede meter sin problema. Te está recordando un poco este partido, al de la primera vuelta. Que fue muy igualado al principio y luego hasta el tercer cuarto estaba todo en un puño, ¿no? Sí, ha empezado parecido, pero yo creo que se puede resolver de forma diferente. Ya que no hay ninguna jugadora, al menos por parte de Alcácer. Yo creo que tampoco por parte de San Adrián, al que le des la bola y te pueda romper el partido. Bueno, pues vemos ya que los dos equipos se preparan para disputar estos últimos 25 segundos de la primera parte. Ahora San Adrián no presiona, ¿eh? Raro. Bueno, quizás para evitar la falta. Evitar la falta del bonus. Pero bueno, no presionan, pero trampa. La trampa media pista. Y a punto está de salirle bien. Al final se la queda Montenegro. Está con Carla jugando con Bruce Williams. 12 segundos, Bruce Williams intentando jugar. Saca por fuera para Carla de Nascimento, el triple, falla. Buen pase de Carla. Se lo queda Montenegro y anota. Le queda un segundo, no saca rápidos a Nadria. Hombre, obviamente sí que me recuerda a mi tierra, pero estamos con el Cáceres y hoy yo voy con los de Alcáceres. Espero que ganen. Eso es, como debe ser. Pues muchas gracias a Polo Vivi por sus palabras. Vamos, que ya se va a poner en juego el partido. Volvemos en este tercer cuarto. Ha vuelto con Laura Peña, ¿no? Con Andrea Riley, que estaba siendo como una de las más activas, la base americana. Sí, Riley muy activa en la salida, en la presión de San Adrián. Y no muy acerta en el tiro de tres, pero que puede ser que en un momento esté caliente y te metas sin problemas. Pues Belén Arrojo ha sido la encargada de anotar los primeros puntos para empatar a 36 el partido. Y ahora juega por su parte Bruce Williams con Joey Adams penetrando a canasta y con Miriam Forasté. Ahora lo pasado se le va y rebote. Pues para Cristina Hurtado. Está bien jugado, una pena que esa entrada de Miriam no entrase. Ahora lo pasado siempre es difícil. Sí, es más difícil. Joey fue muy bien al rebote, pero no consiguió otra parte. Cuidado Koulibaly. Se quedó cortita. Buena defensa de Esther Montenegro. Jugó ahora a Joey Adams. Y eso es lo que buscará San Adrián, a Koulibaly en el poste bajo. Eso está bien jugado. Mal jugado por esas jugadoras, pero bien jugado por parte del equipo. Bruce Williams, ocho segundos le quedan. Se la juega de tres. Triplazo de Bruce Williams. Para poner el más tres, 39-36. Un poquito más caliente ahora el Cáceres en el inicio de este tercer cuarto. Aquí en el Macayo. Es una jugadora que yo creo que debe de asumir también más tiros y más balones. Y a ver si en esta segunda parte puede no solo que se lo den, sino generar ello también. Rebote para Bruce Williams. Que yo ya creo que ha superado a Forastel en la valoración y en la más destacada del Nissan Alcáceres. Sí, con ese triple y el tiro fallado de Miriam, ahora lo habrá superado. Y al robó. Montenegro en el poste bajo ante Koulibaly. Lo consigue anotar cuando se acababa pronto la posesión. Le quedaban tres segundos. Y más cinco, pues creo que es la máxima del partido para Nissan Alcáceres. Sí, es un partido que en ningún momento se ha ido a más diez para ningún equipo. Sí, es verdad que Nissan Alcáceres se fue a más cinco en el primer cuarto. Alcáceres lo consiguió solucionar. Y ahora es el equipo de Cáceres el que se va a cinco. Carla Donastimento. Brugge está sola, no sé si la verá Carla. Miriam Forastel se intenta crear el tiro. Y dos más uno. Impresionante de Miriam Forastel. Haciendo, haciéndose valer en la zona. Gran movimiento. Otros tres puntitos para la pivot catalana. Y venimos a ver si completa esa jugada. Dos más uno. Sí, hubo un cambio. Se ha quedado en el puesto bajo con Koulibaly. Y es bastante más rápida que la jugadora de Mali. Y consiguió anotar y sacarle el dos más uno. El tiro libre lo anota. Coloca el cuarenta y seis. Cuarenta y cuatro, perdón. Treinta y seis. Siete arriba. Se aleja un poquito. No, ocho arriba. Ahora es el momento de intentar romper el partido por parte de Alcáceres. Fabián Telles no se puede confiar. A pesar de las distancias en la clasificación. Este partido es importante. Porque, de hecho, el único equipo al que Alcáceres le tendría ganado el Averas, de ganar hoy, sería a San Adrià. Porque tanto Alaseu como a Bernica prácticamente lo tienen... Bueno, no. Alaseu ya lo tiene perdido. Y Bernica un milagro necesitaría. Yo creo que está igual de perdido con los dos equipos. Es el único, yo creo que es este partido el único que puede ganar el Averas, el Alcáceres. Para intentar, en un futuro, quién sabe, meterse en los playoffs. Cuando esta victoria a San Adrià le valdría mucho más que, a lo mejor, los siguientes partidos que le vengan encima. Pues anota ahora por fin Cristina Hurtado. Los primeros puntos de... Perdón, después de esos de Belén a Rojo, de la primera jugada. Pues ahora Cristina Hurtado vuelve a anotar San Adrià. Llevaba tres minutos casi sin anotar el conjunto catalán. Este en Montenegro, saca por fuera para Brooke Williams. Ese triple no tocó ni aro. Y aunque le intentó salvar Joy Adams, se le fue. Es un buen tiro, estaba mal ejecutado. No tocó ni aro, pero era un buen tiro que tiene que tomar y sin ningún problema. Para Coulibaly. Coulibaly, por fuera, para Laura Peña. Para Cristina Hurtado. Grande la asistencia de Vila. Con Coulibaly, buen movimiento. Sí, y ahora pequeño arreón de San Adrià, recortando diferencias. Y muy bien jugado el bloque directo con Coulibaly. Un poquito más de calma en la presión de San Adrià, ¿no? Sí, supongo que se debería ir notando ya el desgaste físico en las piernas. Y ya no creo que puedan presionar 40 minutos a toda pista. Sale ahora a correr. Vila. Falló, se le escapó. Aunque recuperó Belén a Rojo. Ya nota. Qué bien Vila. Y qué bien Belén a Rojo que solucionó la papeleta. Vila bien por el robo. Muy bien acompañando la bandeja de su compañera que, en mi opinión, siempre se tiene que ir a acompañar. Aunque vaya al solo porque las bandejas se pueden fallar solas sin ningún problema. Carla Donascimento. Juega por dentro con Miriam Forasté. Forasté con Montenegro. Qué gran movimiento. El corte de Montenegro fue excelente. Y dos puntitos más para la Canaria. Se han cambiado los papeles. Suele ser Ester la que juega al poste bajo y le da el pase a Miriam, que se mueve muy bien sin balón. Y ahora se han cambiado los papeles. Belén a Rojo se queda corta. Bola de nuevo para el Cáceres que intenta correr. Brooke Williams. Al final le saca la falta a Belén a Rojo. Y va a ser la primera del alero de San Adrián. Se relajó un poquito ahí Brooke en la bandeja. Podía haber sacado el 2 más 1. Se relajó y al final serán dos tiros libres para la jugadora americana. Tiros libres para Brooke Williams, que si no me equivoco no había fallado ninguno de los otros que había tirado. Estos tiros libres que ha tirado los ha metido yo creo. Y se retira Joy, un descanso y entra Laura Quevedo. Vuelve Laura Quevedo a pista. Y tampoco está teniendo su mejor partido. Solamente cuatro puntitos, dos faltas personales, dos de valoración. Pues el primer tiro de Brooke Williams para adentro. A ver el segundo. Pues a la otra también. Ha vuelto Andrea Riley a pista. Y Claret también. Las dos han sido sustituidas por su técnico ahora en el tiro libre. El en a Rojo. Tenta generarse el tiro. Juega muy bien con Koulibaly. Y a nota. Si recibe tan cerca del aro, lo tiene muy difícil el conjunto cacereño. Brooke Williams. Uy, ojito, ojito, ojito. Rodilla. Ojito que se ha hecho mucho daño a Mireia Vila. Se lleva la mano a la rodilla, un grito increíble. Sí, yo lo he visto, se le ha quedado encajada la rodilla en el cambio de Brooke. Y la ha notado en el momento. Vaya mala suerte, está teniendo esa nadrilla con las lesiones. Sí, sí. Y esta yo creo que es un poquito más preocupante que la de Koulibaly. Al menos el grito ha sido... Vamos, se ha oído en todo el pabellón. No sé si nuestras cámaras lo habrán recogido, pero... Sí. Y yo he visto el cambio de Brooke y he visto cómo ha querido... Tenía la pierna apoyada, ha querido recuperar y se le ha quedado la rodilla encajada. Pues... Esperemos que no sea nada, se vea así un susto. La verdad es que Fabián Tellez no está teniendo. Nada de suerte aquí en el Macayo. Se le presentan contratiempos una y otra vez. Recordemos que... Yulia Reisingerova no está jugando hoy. Y a Vilar no va a poder ni apoyar, ¿eh? O sea, tiene que llevar a... Por cajas. No tiene muy buena pinta. Esperemos que solo sea el susto y veremos después del partido o unos días después del partido a ver qué le ha pasado. Y a Vilar llevaba un punto, tres rebotes y cuatro asistencias. No estaba haciéndolo mal en este partido. Bueno, ha salido Elena López en su lugar y veremos a ver ahora la jugadora cómo está. Pues va a ser banda para el Cáceres. Juega Carla con Esther Montenegro. Montenegro con Miriam Forasté. Y falta antideportiva. De Marta Claret. Se fue ahora el corte. Fue, como tú decías, solía ser el más habitual ver a Miriam Forasté cortar la canasta. Así fue. Y antideportiva. Así que Miriam Forasté contará con dos tiros libres. No entiende la antideportiva Claret. Le pide explicaciones al árbitro. Bueno. Llegó sumamente tarde a agarrar. Yo creo que a lo mejor pudo ir al balón, pero al llegar tan tarde y no tocar balón, y ser tan abajo además. Yo creo que no pasa nada de si pita antideportivo. El segundo tiro libre lo falla Miriam Forasté. Pero la posesión favorece a la Alcáceres, que gana 49-44. Otra posesión más para el equipo extremeño. Laura Quevedo. Andando jugada. Va con Forasté. A punto está de perderle la pierde. Un melón que le mandó a Brooke Williams. Muy mal pase de Miriam. Ahí no se lo dio en el lugar que ella quiso y Brooke no pudo hacer nada. No, no se lo mandó a donde estaba, yo diría. Pase al hueco. Va con Elena López. Bloqueo de Kulibaly. Kulibaly con Andrea Riley. De tres. No, estaba pisando. De dos. Hoy no se la ve muy acertada la base americana. Kulibaly. Quevedo. Quevedo con Montenegro. Está con Brooke Williams. Laura Quevedo. Intenta penetrar, no lo consigue. La defiende muy bien Elena López. Esther Montenegro de tres. Triple. Esther Montenegro. Poco a poco va abriendo una más brecha. El Alcáceres. Ahora Belenga Rojo. Ahora ha pasado. ¡Qué canastón! Se equivoca ahí, Brooke. ¡Qué canastón de Belenga Rojo! Dos más uno. Y falta de Brooke Williams. Un quinteto ahora... No, una base. Están jugando dos bases, Elena y Riley. Quizás o Brooke o Laura puedan ir al poste bajo. Salió el tiro libre de Belenga Rojo. 52-46. Miriam Forasté con Laura Quevedo. Eso es, ahí lo vemos. Brooke yendo al poste bajo con Elena. Ahora Carlado Nascimento. Con Esther Montenegro. Tres segundos le quedan al Alcáceres. Brooke Williams muy forzado. Pues anota. Anota de dos. Brooke Williams que se había quedado sin bote y tiró un poquito ahí a la remanguillera. No quería hacer eso, quería botar e irse para adentro, pero al ver que le quedaba un segundo tuvo que lanzar. De milagrito anotó Brooke Williams. Gran movimiento de Elena López. Al final se lo queda Kulibaly y anota. Muy poderosa por dentro en la zona. Sí, Brooke miró el bloqueo. Entonces Elena vio el hueco, vio el espacio y se fue al aro a una velocidad tremenda. Brooke Williams. Que no puede asociarse con Laura Quevedo. Saca por fuera para Carlado Nascimento y ahora postea Esther Montenegro. Gran ayuda de Riley. Ahora llega Miriam Foraster. Y llega otra vez la jugadita del corte de Miriam Foraster. Esther que es capaz de postear y es una jugadora que ve muy bien el juego y es capaz de pasar a Miriam que se mueve genial sin balón. Rayleigh, gran pase para Belén a rojo. Anota sin ninguna oposición Belén a rojo. Muy bien, bloqueo ciego, se lo comieron, no hablaron. Y Rayleigh ahora rapidísima de manos. Tiene en la esquina sola a rojo, pero se la jugó Rayleigh con muchas jugadoras. Y a punto estuvo incluso de cometer la falta después de fallar la bombita. Juan Bruce Williams. Gran intercambio de canastas ahora de los dos equipos. Quevedo con Esther Montenegro. Falla, no. Al final entró llorando el tiro de Esther Montenegro. Gran pase de Laura que salió sola de los bloqueos de Esther. La tuvieron que ayudar, no hablaron bien las de San Adrián. Fueron las dos y vio muy bien el pase a Esther. Ahora sí que están encontrando muchos más tiros liberados las jugadoras de Jalinto Carvajal. Gran movimiento de Andrea Rayleigh. Le saca la falta a Carla Donas Cimento. Que va a ser la primera del partido. La segunda en este cuarto del Alcáceres. San Adrián lleva tres. Quedan 1'26 al final del tercero. Y bueno, no creo que se... Veremos a ver si llega al bonus alguno de los dos equipos. Yo creo que no llegará ninguno de los dos equipos. Alcáceres estoy seguro de que no va a llegar. San Adrián tiene más posibilidades, pero les queda todavía una falta por hacer. Andrea Rayleigh. A la línea de tiros libres. El primero, pues se va fuera. Se le ve fallona hoy. No está teniendo su día en el tiro. Pero en defensa está espléndida. A ver el segundo tiro libre. Pues ese sí lo anota. Vuelven a presionar. Vuelve a presionar San Adrián. Bueno y ahora vemos una... Y otra vez vuelve a rogar a Andrea Rayleigh. Se relajó mucho. Adentro le saca otra falta a Carla Donascimento, que va a ser la segunda. Y va a volver a la línea de tiros libres. Voy a ver cuántos robos lleva Rayleigh. Cuatro posiblemente tenga que llevar. En este cuarto lleva dos. En este cuarto dos y seguramente llevas otros dos al descanso. Pues en... Seis en total. ¿Seis? En la primera parte ha hecho tres. Bueno no, con estos dos... Cinco, perdón. Las mates no son lo mío. Rayleigh a la línea de tiros libres otra vez. Y falla otra vez, 50%. Vea a Andrea Rayleigh. Miriam Foraster. Ahora vemos a Rayleigh con Joy. Hoy hay que intentar buscarla en el poste bajo como sea. Laura Quevedo anota. Pedía la falta, aunque no hubo nada. Rayleigh se lo intenta crear todas las ocasiones ella sola. Va a ver en arrojo. Por dentro contra Laura Quevedo. Muy buena defensa ahora de Laura. Y rebote de Joy Adams. Joy Adams contra Elena López. Superioridad física de Adams. Adams llega al bloqueo de Silvia Romero. Adams por dentro con Miriam Foraster. Y anota provocando el tiempo muerto de Fabian Tellez. Porque se coloca a más 10 en Lissan Alcáceres-Extremadura. Parece que vuelve a basarlo de la vuelta. Quedan 32 segundos para que se acabe el tercero. Quizás no de forma tan grande. Pero sí que es cierto que el parcial es importante. Está ganando enteros Alcáceres. Sí, máxima ventaja ahora de Alcáceres. 10 puntos. Ya no solo por la última jugada que tiene ahora Sanadirá. Pero su entrenador está obligado a parar el partido. E intentar solucionar esta ventaja puede ser definitiva. Bueno, hemos visto que la anotación se ha disparado de repente en este tercer cuarto. Vemos 62 puntos. Que ya ha superado su media en los últimos cinco partidos. Ha faltado un cuarto. Vale, va atacándose más a esa media global de 69 puntos. Entonces ya se parece más a la cara buena que pedía siempre a Jacinto Carvajal estas últimas semanas. El parón puede que haya servido para que se rehagan. Y bueno, puede ser una victoria importante para Alcáceres. Y una derrota de la que se pueda acordar realmente Sanadirá. Aunque seguiría una victoria por encima de las extremidades. Es una victoria que no se va a notar mucho a corto plazo. Pero a largo plazo quizás si la noten las jugadoras catalanas. Si el conjunto cacereño consigue meterse en playoff y sigue así la cosa. ¿Quién el Vázquez habrá ganado? Como vemos que Sanadirá se ha cogido un poco el testigo a Alcáceres en el sentido de ser el equipo revelación. Conseguir ser un recién ascendido y meterse en la copa. A la cual por cierto el año que viene hay novedades. Ocho equipos el año que viene. Sí, es el equipo revelación igual que lo fue Alcáceres y Araski. Que los dos se consiguieron meter en la copa. Y a lo mejor les pasa lo que nos pasó a nosotras. Que nos metimos en copa y luego no conseguimos meternos en playoff. Ahora jugando a correr al Cáceres. Y se ha agotado la posición. Raeli se la juega desde su casa. ¡Y qué triplazo! El triplazo de Andrea Raeli desde el círculo del salto inicial. Impresionante el triple de Andrea Raeli. Que sirve además para reducir la diferencia de a por esa más nueve. Sí, un jarro de agua fría. Parecía que se iba a ir de 12 al Cáceres al último cuarto. Y Raeli marcándose a Sheila Cooper contra perfumerías desde medio campo. Pero un gran triple que se fue a tabla. Yo creo que el Jacinto Carvajal se lamentará. Porque les quedaba una falta por hacer. Sí, pero ha sido muy rápido. Es que el ha cogido, ha dado un bote y se ha levantado. Si hacías la falta, a lo mejor le dabas tres tiros. Ha estado muy rápido San Adrián. Hemos visto ahora un al Cáceres jugando más a correr. Un poquito lo que se le veía más con Sheila Cooper y Alexis Jones. ¿Tú crees que la plantilla sigue pudiendo tener cualidades para jugar a eso? Sí, yo creo que es una plantilla que debe intentar rebotear y correr. Defender, intentar robar alguna bola y salir a correr corriendo al contraataque. Y si no se puede, pues ya jugar el 5 contra 5. Que sí es verdad que a este tipo de equipos les cuesta mucho más jugar el 5 contra 5. Que a otros como puede ser Perfumerías, Girona. Que tienen jugadoras de mayor calidad. Más presupuesto, más calidad. Y son equipos que están preparados para Europa. Pero en equipos como San Adrián, Cáceres, Laseu y demás. San Adrián todavía, si no me falla la mejor, no se ha reforzado. No, no ha fichado a nadie. Veremos a ver si Alcáceres suplea la baja de Sheila Cooper. Aunque bueno, vamos a ver cómo está el estado físico de las jugadoras de San Adrián. Porque yo creo que preocupará un poquito ese pequeño golpe que se llevó Uli Bali. No sabemos qué tendrá exactamente Racing Europa para no haber podido venir al partido de hoy. Y a ver qué es lo que tiene Mireia Vila. Sí, Mireia Vila, yo creo que es más preocupante que lo de Koulibaly. Que ha salido solo 5 minutos al banquillo, la han tratado y ha vuelto a pista. Y lo otro ha sido un poquito una lesión más fea, yo creo. Menos más, nos ha asustado. Nos ha cogido además cerca. El gesto de dolor era bastante extremo. La jugadora la ha notado al momento. Esperemos que no sea nada. Está en el banquillo con hielo en la rodilla y esperemos que haya quedado solo en un sur. Te digo una cosa, aquí en el Macayo con que pose la rodilla en el parquet sirve, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque estamos con los abrigos aquí puestos, que hace un frío impresionante en el Macayo. Juega Laura Quevedo. Bloqueo de Silvia Romero. Laura Quevedo no consigue esta fase de Belén a rojo. Juega con Mariana Martín. 6 segundos le quedan al Cáceres. Y al final va a ser bola, pues bueno, para el Cáceres. Parece ser que tocó ahí Elena López. Sí, tocó Elena López. Y le quedan 4 segundos. Con un punto de Jantito Carvajal. Tanto Riley como Elena López intentan tocar todas, faltan ataques de Joy ahora, intentan tocar todas las bolas, presionaron un montón balón y las líneas de pase y al final acaban consiguiendo lo que ellas quieren. Pues falta de Joy Adams, la segunda para la americana. No tiene problemas de faltas ninguno de los dos equipos, la verdad. Y vemos otra vez a Mariana en la pista, vemos recuperada de su tobillo. Tampoco ha sido nada lo que tenía la base de Alcáceres. Riley de 3 otra vez. Triple de Andrea Rayla. Riley que lo celebra con rabia. Y vuelven a presionar Riley ahora a Mariana en la salida de balón. Se la ve muy motivada a Riley. Sí. La baja activa en el partido. Joy Adams. Joy Adams no consigue asociarse con nadie. Le quedan 8 segundos a la Alcáceres de posesión. Mariana Martín. Consigue jugar con Minion Foraster, está con Silvia. Se le sale de dentro y el rebote al final se lo queda a Elena López. 64-58. Belén a rojo. Lo tiene. Qué gran movimiento. Y a punto está de sacar el 2-1. Qué bien tiró el amago. Sí, pide pasos el público. Yo no los vi. Yo tampoco los vi. Quizá por la regla esta, el paso cero y tal, pero yo no vi. Yo creo que ni con paso cero. Yo creo que ha hecho una saquilla limpia de toda la vida y consiguió sacar la falta. Bueno. Entiendo que el público quiera meter un poquito de presión a los árbitros. Calentar el partido en ese sentido. Pues el primer tiro de Belén a rojo lo anota. Vemos ahora a Esther sentada en la mesa de cambios, en la silla de cambios, que seguramente sea por Silvia. Y el segundo lo falla. Que tendrá que esperar. Están. Pues falta ahora. Está presionando tantísimo esa día. Claro, claro. A ver. Que al final comete falta, ¿no, Riley? Se arriesgan a eso. Presionan 40 minutos. Es la tercera de Riley. Sí. Presionan 40 minutos. Tocan todas las bolas. Presionan mucho la línea de pase y el balón. Pues se arriesgan a cometer falta. Oye, 64,3% de tiros libres de saladería, ¿eh? No estaban muy finos desde la línea. Han ido 16 veces. Juega Joy Adams. Flotando mucho a Joy ahora, Claret. Gran movimiento de Brooke Williams. Otros dos puntitos para ella. La defiende Elena, jugadora físicamente superior, Brooke. Roba ahora al Cáceres. Parando el contraataque de San Adrián. Juega Brooke Williams. Intentó por dentro a Joy Adams. Esa bombita no iba a ningún lado. Más de bombeado era difícil. Sí, se equivoca Brooke. Tiene que parar ahora con siete arriba. Tiene que intentar parar y jugar tranquilos ahora. La calma que siempre piden los entrenadores en los momentos importantes. Pues aquí no ha llegado. Pero vamos al marcador 66-59. Gana el equipo local. La juega Andrea Riley. Con Kulibaly. Mano a mano con Belén a rojo. A rojo con Claret. Qué gran triple de Marta Claret. Lo hemos dicho. Cuatro abiertas. Hay que intentar llegarle a apuntar los tiros. Si no, va a meter. Muy enchufada. Esther Montenegro. Se la juega ya de tres. Devuelve el triple. Esther Montenegro. Para volver a colocar la diferencia de siete puntos en el marcador. Lo mismo que digo con Claret, lo digo con Esther. O sea, es una jugadora, entre comillas, interior. Que puede tirar de tres sin ningún problema. Hay que intentar llegarle. Pues a un dos tuve robar Laura Quevedo. Pero al final se lo queda otra vez San Adrián. Digamos que se retira Elena López. Y entra en su lugar. Y si ha llover. Juega Riley. Ya está pidiendo la bola Belén a rojo. Juega rápido con Riley. Que se la juega desde su casa. Y no toca aro. Esta vez se confió demasiado a Andrea Riley. Y le regaló la bola a Nissan Alcáceres a Extremadura. Se precipitó en esa jugada Riley. Sin ninguna duda. Sí, otro triple que no toca aro de Riley. Carla Donascimento. O Riley que parece no tener término a medio. O la mete desde medio campo limpia. O no toca aro. Qué gran movimiento otra vez de Bruce Williams. Que tiene la muñeca caliente hoy. Tiene 18 puntos en su haber. Impresionante Bruce Williams. Lo que está haciendo hoy. Que lleva dos partidos en el Alcáceres. Este es su tercero. Y lo está haciendo realmente bien. Se está ganando. Es el primero en el Macayo. Sí. Vamos. Ya hemos dicho que no tiene tantos puntos como tenía Alexis. Pero yo creo que es una jugadora más colectiva que ella. Puede asistir más. Defiende mejor. Y no te va a meter 30 puntos. Pero yo creo que puede. Entre los que meta ella y los que reparta y genere. Yo creo que puede superar esa cifra. También tiene lleva cinco rebotes. Dos asistencias. Está nada mal. Y bueno. Ojito que la más destacada. No la hemos nombrado quizás demasiado. Porque participa en todas las jugadas. Es Esther Montenegro. Con 15 puntos. Siete rebotes. Seis asistencias. Triple 5. Y 21 de valoración. Sí. Lo que se dice es los intangibles. Que parece que no se ven mucho lo que hacen. O hacen el trabajo sucio. O no se juegan tantos tiros. O defienden y solo rebotean. Y 21 de valoración de Esther. Que es el vip incontestable del partido por ahora. Esther siempre va a estar ahí. Y te va a hacer sus números. Generando juego tanto por dentro. También ahora le hemos visto meter un triple. Bueno. Puede hacer de todo. ¿No? Una jugadora multiusos. Sí. Puede jugar el poste bajo. Puede tirar de fuera. Defender. En la zona. Sí que es verdad que se queda un poco pequeña. Pero no tiene problemas allí en pegarse con todo el mundo. Bueno. Pues va. Se ha acabado ya el tiempo muerto. De Fabián Tellez. Jacinto Garbazal todavía no ha solicitado ninguno. Y se pone en zona 2-3. Y individual ahora. Cambiando. Le enseñaban la zona y se pone en individual. Buen bloqueo de Goulibaly. Pero se queda Riley sola. Decide penetrar. Saca por fuera Preciar Jovet. Y qué gran triplazo de Isiard Jovet. Habían solucionado bien el doble bloqueo para Riley en la línea de tres. Pero luego se quedó una jove sola en la esquina y no consiguieron llegar. Jovi Adams intenta penetrar. Va a perder la bola. Y vamos a ver para quién favorece la posición alternada para San Adrián. San Adrián. Efectivamente. Había conseguido irse a nueve al Cáceres. Y ahora va a volver a tener posesión para recortar más la diferencia. Juega de nuevo San Adrián. Juega Andrea Riley. Con Belén a rojo. Está con Goulibaly. En el poste alto. Otra vez con Riley. Movimientos muy rápidos. Por fuera para Claret. Otro triple. Lo para Jacinto. De Marta Claret. Está intratable. Sí, lo dicho. Se fueron a nueve. Dos triples seguidos de San Adrián solas. Y vuelven a ser a tres. El primero que solicita. Quedan seis. Diecisiete para el final. Y se ha vuelto a tener el partido San Adrián. Sí, parecía... 71-68. No parecía fuera del partido completamente. Pero sí que lo tenía controlado el Cáceres. Y se vuelven a meter totalmente en el partido las catalanas. Ahí está. Marta Claret. Lo habíamos dicho creo 13 minutos promediadas. Se está marcando un partidazo. Sí, Claret. Desde fuera. Jugando con mucha cabeza. Sabiendo cuándo tiene que salir. Acoplándose muy bien a los movimientos del equipo. Buscando los espacios. Impresionante esta jugadora. Sí, una jugadora con mucha experiencia. Ya lleva varios años en San Adrián jugando en Liga Femenina 2. Y vemos ahora en Liga Femenina 1 que no tiene ningún problema para hacer lo mismo que hacía en Liga Femenina 2. Que era una jugada de cuatro y puede salir a la línea de tres y meter como... Que creo que lleva ya tres triples, Claret. Sí, nueve puntitos lleva. Más y nada menos. Vamos a ver si Jacinta ha solucionado los problemas que están teniendo ahora en defender los triples de San Adrián. Y veremos a Raeli presionar otra vez a Carla en la salida de balón. Va a intentar seguir encontrando robos. Juega Carla. Ya no presionan tanto. Apoyándose un poquito en Esther Montenegro. Quien recibe ahora por dentro juega con Bruce Williams y le saca la falta. Vamos a ver si a Marta Claret o a Belén a rojo. No, no, a rojo, a rojo seguro. Pues segunda falta para Belén a rojo. Bueno, Raeli es la única que tiene tres faltas. La más cargada. No hay ninguna jugadora con problemas de falta. Solo Raeli que lleva tres y ya es el último cuarto. Y le quedan a los dos equipos dos faltitas por gastar todavía antes de llegar al bonus. Sí, ahora los tiros libres fundamentales. Hay que intentar siempre que vayas a la línea de tiros libres meterlos. Porque si ya son importantes en todo el partido, en el último cuarto, yendo al partido ajustado. Pues anotó los dos tiros libres Bruce Williams. Vuelve a hacer bola para San Adrián. Y va a volver Miriam Forasté. La máxima anotadora del partido con 19 puntos. A la cancha. Uribali. Buena defensa de Ester y Claret. Marta Claret. ¡Qué triplazo otra vez! Está intratable. ¡Qué muñeca tiene Marta Claret a tabla! Las mete de todos los colores. Ahí estaba mejor defendida por parte de Joy. Pero consiguió sacar el tiro y un poco ahí a tablero y tal. Cuando el tiro es bueno, cuando el tiro es bueno. Ahora le intenta devolver el triple en Laura Quevedo, pero no lo consigue. Y rebote para Jovet. Jovet con Riley. Vamos a llegar a los últimos cinco minutos. Dentro de muy poquito, Riley de dos. ¡Qué gran canasta! El pasito hacia atrás. Este pack de Riley. Pasito hacia atrás. Pudo acompañar un poco con el brazo, pero yo creo que nos falta. Y un gran tiro en suspensión de Riley. Que, bueno, empata el partido. Empata el partido. A 73. Brooke Williams. Desde la línea de tiros libres le saca la falta a Isiario Ed. Sí, estuvo lista Brooke. Y le sacó la falta a Jovet. Es la segunda. Bueno, le tiró muy bien la finta para que saltara y buscó el contacto bien. Lo bueno es que otra vez dos tiros libres para ella. Ya que al hacer la falta era acción de tiro y dos tiros libres. Y ha entrado Foraster en lugar de Joy Adams. Una Joy Adams que, bueno, tampoco la hemos visto. No es su mejor partido. Así que está reboteando bien. Ocho rebotes lleva. Cuatro puntos, tres rebotes. Pero yo creo que se esperaba un poquito más de ella. Porque sin Galaxies el principio de temporada fue excelente. Sí, ahora lo malo que tiene es que se tiene que adaptar un poco en este partido. El partido del puesto de cuatro también. Que no está acostumbrada y no le ha salido su mejor partido. Y Brooke que anota los dos y yo creo que no ha fallado ningún tiro libres. No, no ha fallado para nada. Y tres segundos en zona de Koulibaly. Bien visto por parte del árbitro. Y eso que la canasta de Belén a Rojo había sido buena pero ya habían pitado. Bueno, esperate que están los árbitros discutiendo. Lo mismo... No, yo creo que los tres segundos han sido anteriores. Lo van a discutir. No sabemos que están... Yo creo que es el tiempo. El tiempo, el tiempo, efectivamente. Añadiendo un segundo a lo mejor quizás. Bueno... Vamos a ver qué es lo que hacen exactamente. Yo no he visto ninguna anomalía en el tiempo ni en el marcador ni nada. O sea, no sé. No, si los árbitros están atentos. Los que más detectan eso son los de la mesa. Y habrán dicho a Arbito que pare un segundito. Que tienen que modificarlo. Aunque se están tomando su tiempo, también te digo. Sí, pero no sabemos. 31, 3 segundos. Añadiendo 3 segundos, sí. No, no. No, no. Son tres segundos, quién sabe. Si Riley vuelve a meter desde su casa, vale en oro. Claro. Juega Brooke Williams. Vemos cómo sube la bola Brooke en vez de Carla, que está con Riley y ha tenido un poquito de problemas a la hora de subir el balón. Miriam Foraster intenta penetrar, saca por fuera para Quevedo, Quevedo con Foraster, se eleva y le saca la falta. Otra vez a... Yo creo que es Kulibaly. Pues tercera. Y bueno, yo creo que casi todas las faltas, mínimo tres. Y ya están monos, eh. Ya están monos. Y lo malo es que mínimo tres de esas cuatro faltas han sido acciones de tiro y las ha llevado a la línea de tiros libres. O sea, que le va a servir de poco las cuatro primeras faltas que tenía. Eso sí, Miriam Foraster falla el tiro libre. Ya falló la antideportiva. Falló uno, perdón. Falló uno. Y ahora falla otro más. Vamos a ver si está más acertada con el segundo. Pues no. Falla también y el rebote se lo queda. Bien, luchado por parte de Laura. Que brazea y lo recupera San Adrià, que estuvo muy atento. Riley con el en arrojo. Tiene que frenarse y juega con Riley. ¡Qué gran movimiento! De arrojo y de Riley. Empate a 75. Quedan cuatro minutos. Pudo haber falta y a Bruk a la hora de sacar el balón. Pero yo creo que lo tiene... Nada más coger el rebote yo creo que lo tiene que sacar rápido a su base y volver a jugar. Emocionantísimo el que estamos viviendo aquí hoy en el Macayo, Antonio. Sí, un empate, tres minutos, partido nuevo. Laura Quevedo, dos puntazos. Lo necesitaba esta jugadora que lleva varios minutos sin anotar. Lleva ese tiro suyo y anotó. Riley. Vamos a ver Joy Adams. Juega Isiard Llobet. Llobet con Koulibaly. Koulibaly encuentra por dentro a Riley. Pero tapón de Laura Quevedo, aunque se lo reencuentra Koulibaly. Y al final falta de Laura Quevedo. Eso sí, abajo. Yo creo que ha sido la misma que no le han pitado a Bruk. Pero Laura se equivoca, ya que quedaban tres segundos y estaba ahí muy bien defendida. Tercera falta de Laura Quevedo y tercera de equipo para Cáceres. Será fondo para San Adrián. ¿Le vuelven a regalar una posición? Sí. Cuando había hecho muy bien el tapón Laura Quevedo. Sí, hizo un gran tapón a Riley que se metió ahí debajo del aro y ahí no tiene ventaja ninguna. Koulibaly se eleva no con la suficiente fuerza. Muy bien defendida dos contra uno. De Ester y Joy. Y consiguieron que no anotase la jugadora de Mali. A correr Alcáceres. Rompe Laura Quevedo al equipo. De tres, Ester Montenegro. Y triplazo. De Ester Montenegro, de la Pivot Canaria. Vuelve a provocar el tiempo muerto. De Fabián Tellez. Y de hecho es el último que tiene. Se queda sin tiempos muertos. Sí, un grandísimo trabajo en ataque por parte de Alcáceres. Llegar a 80 puntos tal y como venía sin sus dos máximas referentes. Un trabajo enorme del de todo el equipo cacereño. Y bueno, que están a cinco. Que el equipo de San Adrián... Se puede decir el partido dentro de nada. San Adrián está ahí. Sí, está solo a cinco puntos. A mí me ha llamado un poquito la atención este tiempo muerto. De agotarlo. No te deja conmociones al final. Muy buena racha ahora de Alcáceres. Quizás si no lo para se puedan ir a 10 en el marcador. Y eso en un minuto o dos minutos es imposible de remontar. Yo creo que está bien pedido. Es verdad que se queda sin él para un posible final ajustado. Pero tenía que cortar la racha como fuese. Vamos a ver qué es lo que prepara. Qué instrucciones les ha dado. Fabián Tellez a sus chicas. A ver si consiguen darle la vuelta al marcador. Que recordemos, sigue dominando Nissan Alcáceres, Extremadura. 80-75. Además ahora que están en bonus, pues es complicado. Vemos a tres jugadoras casi en 20 puntos. Bruce Williams con 22. Montenegro con 18. Bueno, creo que no ha contado todavía el triple. No, no ha contado. Entonces, Montenegro tiene 21. Y Forastei 19. Sí. Y si antes decimos que Brook tiene menos puntos que Alexis. Hoy va a ser que no. A lo mejor te necesitaba el cariño del Macayo. Belén a rojo. Se queda sin bote. Al final se come la posesión y recupera al Cáceres. Problemas ahora en el poste bajo San Adrián. Dos veces la última posición ha llegado ahí. Las dos veces han hecho dos contra uno. Tiro de Carla de Nascimento y anota la base de Alcáceres que está totalmente liberada. Sí, muy bien. Carla se fue de Riley y su tira a media distancia no falla. Riley pide apoyo en Kulibaly. Se va Riley hacia adentro. Canasta fácil. Gran bandeja de la base americana. Sube la bola este el Montenegro. Bloqueo de Laura Quevedo. Juega con Carla de Nascimento desde el triple. Falla. Rebote para Belén a rojo. Corre San Adrián. Pero se frena ahora. Triple de Belén a rojo. Falla. Kulibaly en el poste. Y falta de Esther Montenegro. Así es. Es falta. Esther la reconoce. La segunda de Esther Montenegro. Yo creo que está bien esta la falta. Ahí Kulibaly era superior y mejor que dejar una bandejita fácil. La mandas a línea de tiros libres y si mete bien y si no, pues eso que te has llevado. Y no son dos puntos regalados. Además, recordemos, 62% está más o menos el tiro libre. Sí, el tiro libre de Kulibaly tampoco es que sea su fuerte. Pues vamos a ver cómo está la pivot de San Adrián. El primero pues lo mete. Estuvo acertada ahí. 1'40'8'2'7'8'. Y el segundo pues lo falla. Y el rebote para Miriam Foraster. Juega Joy Adams. Joy Adams se apoya en Miriam Foraster. Foraster se queda sin bote. Juega con Laura Quevedo. Laura Quevedo intenta marcharse de Isiard. Está juega con Joy Adams. Greta Pond de Kulibaly. Pero Foraster anota. 84'78'. Muy bueno el pase de Laura Joy, y que se comió un poco el tapón, pero estaba muy atenta a Miriam acompañando la jugada. Ahora que ahora está de Riley, no se sale de dentro. rebote de Joy Adams. Tocó Riley pero no le pitaron la falda. Y ahora juega Carla Donastimento. Donastimento intenta liberarse y lo consigue con el pop de Montenegro. Y ahora triplazo de Laura Quevedo. Para el 87'78'. Qué bien movió la bola Ester Montenegro. Ester del juego como nadie. Dio a Laura como se quedaba sola en la esquina y se la dio sin problema. 40 segundos. 35 perdón. 86'78'. Y ahora falló Joy Obed. Hay tiempo muerto solicitado por Jacinto Carvajal que creo que quiere amarrar el partido. Sí, sobre todo también quiere sacar desde medio campo para que San Adriano pueda presionar y consiga una ganasta fácil y al menos perder tiempo si no recibe la bola. Le quedaban dos todavía a Jacinto Carvajal. 35 segundos. 8 puntos. Muy complicado. Sí, muy mal se le tienen que dar las cosas al Cáceres como para que se le vaya esta ventaja y se le vaya el partido. Ya dijimos que ganaron allí en Cataluña. O sea, el Vázquez a ver si ganaba o estaba ganado. Y un grandísimo trabajo por parte de las cacereñas. Bueno, Marco Mangut nos comenta desde Twitter. Dicen que quien llega a primeros 69 puntos suele ganar el partido. Espero que se cumpla esa máxima. Ánimos al Cáceres. Bueno, por ahora se está cumpliendo. Aunque voy a tirar un poquito de mi experiencia. Yo fui delegado del equipo de Leboro del Cáceres Patrimonio de la Humanidad y yo recuerdo que Cáceres rebontó 8 puntos en estos segundos. O sea, se ve uno de cada 100 pero oye, quién sabe si San Adrián... El partido no termina hasta que el árbitro pita y el marcador está a cero. Pero ahí está motivada. Yo la veo capaz de meter otra vez desde ahí. No termina el partido pero sí es verdad que lo tiene. Además con posesión el Cáceres bastante amarrado. Vamos a ver qué es lo que arma el equipo de Jacinto Carvajal en esta jugada. 35 segundos, recordemos. 86'78 gana el Alcáceres. Buscará robar el balón y si no hace falta rápida balones a Bruce que no ha fallado ni un tiro libre. O a Laura. Pues a punto. Uy, pasa complicado. El que dio Carla a Joyadas. Sale Llobet. Prefiere no aumentar la diferencia. Quiere presionar Joyadas. Por dentro para Montenegro. Anota Montenegro. Quedan 21 segundos. Juega Riley. Hacia adentro quiere jugar. No quiere que se acabe el partido. Riley de dos. Falla. Rebota para Bruce Williams. Y esto se va a acabar. Va a ganar el Alcáceres. Y falta de Andrea Riley. Le va a regalar dos tiros libres a Bruce Williams. Que recordemos está... Sí, con 22 puntos. 22 puntazos. Si sigue con la línea que ha mostrado todo el partido será con 24. Pero bueno. Bueno, pues el partido al final va a ser para el Alcáceres. Es que... Que llegará a 90 puntos. No está nada mal. Sí, anota. Que lo hace. Anota al primero. Bruce Williams. Es curioso, ¿no? Porque de estos cinco últimos uno de esos partidos fue el de Promete que también se llevó a 90 puntos. Sí. Es que ha doblado la diferencia en su marcador del último partido a este. Solo consiguió 40. Y ahora 90 puntos. Riley. Se la juega de tres. Falla. Rebote para Gioia. Se no va a llegar. Y se acabó el partido en el Macayo. Nissan Alcáceres. Extremadura. 90. Y Snapsford y Sanadria. 78. Ganó el equipo de Jacinto Carvajal. Ganaron las extremeñas. En un increíble partido en donde no han echado de menos a Zayla Cooper. No, no. Ni mucho menos. 90 puntos sin Alexis. Sin Zayla Cooper. Y darle un golpe encima de la mesa. Pudiendo llegar a 90 puntos sin ningún tipo de individualidad. Bueno, y de hecho. Es que... Tres jugadoras se han ido a más de 20 puntos. Miriam Foraster 21. Bruce Williams 24. Y Esther Montenegro 21. Impresionante el partido de Esther Montenegro. 28 de valoración. Con siete rebotes, ocho asistencias. Si hubiese durado un poquito más. Veríamos a ver. Si no la vamos a hacer un triple doble. Sí, sí. Pero bueno. Yo creo que son muy buenos números. Y yo firmo que los hagan durante todo lo que resta de temporada. Bueno, pues ya toca despedirse desde el pabellón. Juan Serrano Macayo. Tras este partido recordamos resultados. 90-78. Ganó el Alcáceres. A quien le toca jugar el próximo encuentro en Zamora. Ante el Quesos el Pastor. El sábado 3 de febrero. Pero partido también importante. ¿No? Un equipo que está por detrás de la de Jacinto Carvajal. De la de Jacinto Carvajal. Y ya todo lo que sea sumar y más fuera de casa. Hay que... Vamos. Va a ser imprescindible. Para querer entrar en playoff. Por su parte, San Adrián recibirá a Cadiz Aseu. El próximo día 4 de febrero, el domingo. Partido donde se juega muchísimo en su casa. Un rival directo por esos puestos de playoff. Y que dependiendo de los resultados, podría adelantarle o no. Sí, yo creo que llega mejor. Es mejor dinámica Cadiz Aseu que San Adrián. Pero ya hemos visto que... Pero en casa son mejores. En casa es muy, muy peligroso. Pues bueno, Antonio Goyga, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Te espero para la próxima, ¿verdad? Muchas gracias a ti. Ha sido un placer y nos vemos a la próxima. Pues claro está. Agradecer como siempre su trabajo en la técnica a Carlos Peña Boni y Víctor Cambero. Y por supuesto, como siempre, a ustedes, espectadores de Sentir, Cáceres y Canal FEP. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!